El ritmo de la lucha es impresionante. Y aquí rápidamente, a la hora las dos. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Tremendo patarón! ¡O se convirtió en un misil! ¡Ahí está la huracan rana! ¡Vean nada más cómo están los avisos! ¡Esta es la máscara! ¡Crees que! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Pretamente al huacaqueño juego! ¡No lo puede creer Puma! El Consejo Mundial no solo se siente, se vive. Domingo, 5 p.m. pacífico, 8 p.m. este. ¡Con superhéroes de carne y hueso! ¡Ya va a acabar!